El club deportivo Las Habanas vivió uno de los momentos más tristes de su historia, el amargo descenso. Pero para los amantes del club fresero, muchos recuerdos quedarán impregnados por siempre en sus memorias. Quizá uno de ellos, el de un club atrevido, que contra pronósticos, se metió hasta el repechaje en su primer torneo de Liga Primera. Pero quien que siguiera Las Habanas podría dejar de recordar a un pequeño jugador que hizo bailar a más de una docena de jugadores con gran recorrido en Primera División. Hablamos de Modesto Efraín Agurcia, o como sus amigos le llaman, el Tito. Conocido ampliamente por los seguidores del fútbol nicaragüense, Modesto es un ávido jugador que se ganó el corazón de la fanaticada fresera. Sus regates y su velocidad vienen precedidos de un pasado que no todos conocen. Entra igual, bueno, por la izquierda, cuidado que se viene Modesto. Aquí viene Agurcia. Chino, rasante, buscaba con Taufit. No encontró el recorte de peor a Comendieta. O sea, que están los dos. Está Ricardo y Imagen Medieta. Qué buena jugada penal. Jugada penal. Sobre Modesto a Agurcia. Antes de meterse de lleno al fútbol, Modesto practicó atletismo. Luego dio su paso al equipo Real Madrid, donde en sus inicios con el equipo juvenil, deslumbraba por sus excelentes jugadas, lo que condujo a que el equipo somoteño le ofreciera un contrato para unirse al equipo mayor. Con tres años de contrato, tenía la oportunidad de darse a conocer en el fútbol nicaragüense. Sin embargo, lo que hasta el momento parecía un sueño, empezó a convertirse en una pesadilla. Con la firma ya estampada, solo fue convocado en cuatro ocasiones, sin jugar en ninguna de ellas con el equipo mayor. Tiempo después, fue excluido totalmente del Real Madrid, por no tener las capacidades, a criterios del cuerpo técnico en ese momento, para jugar en un club como el Real Madrid de Somoto. Su amor por el equipo era tanto, que luego de ser excluido, le volvieron a buscar. Esta vez, solamente para rellenar el equipo juvenil, a lo cual accedió. En dicha categoría, se mostró en todo su esplendor, tanto así que los somoteños volvieron a abrir las puertas del equipo mayor. Pero como si se tratara de una odisea, o de una conspiración, faltando dos semanas para el inicio del torneo, el club le dijo que no alcanzaba, y que lo dejaban libre. Con lágrimas en sus ojos, según cuenta Gursia a tertulia deportiva, sintió que su vida se desmoronaba, que su carrera en el fútbol había acabado. Ya no se sentía capaz de arriscar tanto, por un deporte al que se había entregado, en cuerpo y alma, pero que le había dado solamente decepciones. Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer, reza un viejo y conocido refrán. Estando sin club, un humilde equipo de segunda división, le abrió las puertas, el deportivo Las Habanas, convirtiéndose en pieza fundamental para subir al club a primera división, y clave para llevar al equipo a pelear liguilla en su primera temporada en el máximo circuito del fútbol nicaragüense. La pelota la tiene Modesto, queda de borda, sigue Modesto, marcación del cuervo, viene el centro, Ujaya Eferzoló, aquí se vienen los sabaneros, Modesto metió al centro, el cabezazo. Agurcia tiene el cuero para el conjunto sabanero, levantó la visual, usted al horizonte, Veloz, sagaz por la banda, de buen dribbling, y con una necesidad insaciable de superarse a sí mismo, Modesto el tito Agurcia se ha ganado el respeto de todos los seguidores del fútbol nacional. Gambetea cualquiera, y es que sabe que en la cancha no es mejor el que gana más, sino el que está dispuesto a entregarse por completo. El deportivo Las Sabanas ha descendido, en medio de las lágrimas y el pesar de cada uno de sus seguidores. Con ellos, pasará lo que regularmente ha pasado con todos los clubes que han descendido. Algunos de sus jugadores servirán de refuerzos para varios clubes de Liga Primera, tal como pasó con jugadores como Campers Pérez de San Francisco, Marvin Fletes de la UNAM, entre otros. Sin duda, Modesto Agurcia es el pez gordo de las sabanas, veremos que club se hace con sus servicios. Soy Carlos Benavides, y si te ha gustado el contenido, no olvides compartir y seguirnos en todas nuestras cuentas en redes sociales. Y el sobrino tiene el cuero, que se lo va a dar el sobrino, allá va el sobrino, así que llega Pereira para acomodarse y fusilar al arquero para ir a Cañate y colocar el 1-1. Para Dolmus, Dolmus, que hará Dolmus, bien salió habilitado Modesto Efraín, yo quiero ver si lo grita Modesto, no, no lo va a gritar pero yo sí, gol, lo hizo el número 7, Modesto Efraín, Agurcia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!